Poco antes de despedirse de la audiencia hasta septiembre, ni que fuéramos ha enviado a Víctor Sandoval a la que ha resultado una de las aventuras más intrépidas de la temporada. El colaborador del nuevo Sálvame se desplazó este miércoles, 24 de julio, hasta el restaurante donde las cámaras cazaron a Iba Abouk y Álvaro Muñozes casi saliendo de su cita. Lo que no sabía es que iba a acabar viviendo un momento lleno de tensión con una reportera de tardear. Vestido de mata Harry y con micrófono en mano, el colaborador de ni que fuéramos puso rumbo al local donde el jinete y la actriz tuvieron la cita que confirma. Su supuesto romance. Al llegar a la puerta del restaurante, el reportero se dio cuenta de que el equipo de la cadena de enfrente se había adelantado para hacer un directo. Una reportera de tardear estaba en su puesto lista para conectar en directo con el magazín de Telecinco, cuando Víctor Sandoval llegó a la escena. Pese a la tensión con su antigua casa televisiva, el tertuliano intentó mantener la concordia evitando colarse en los planos del programa de Ana Rosa Quintana, pero la cosa no tardaría en torcerse. Tras su primera conexión con María Patiño en plató, Sandoval entró al interior del restaurante para hablar con el dueño del local, muy buen amigo de Álvaro Muñozes casi. Sin embargo, se encontró con una negativa con la que no había contado. Tengo la exclusiva con Mediaset, explicó el entrevistado antes de que el reportero enfureciese. Entró y podemos estar con él, así que vamos dentro. Venga, Adri. Qué encantador es dueño. Es muy amigo de Scansy, que lo sepas. Sí, lo sé, lo sé. ¿Cómo se llamaba? Que no se me acuerdo. Andrea. Andrea. ¿Está ahí? Tengo una exclusiva con Mediaset. Ah, es que tienen una exclusiva con Mediaset y no podemos entrar por eso. Yo preocupándome de no meterme en plano y ser buen compañero y ahora tienen una exclusiva con Mediaset. Cuando hemos llegado vimos a los compañeros de tardear y nos hemos estado esperando para no ensuciar el plano. Me dicen que me espere y yo ya les digo que sé lo que tengo que hacer. Que soy profesional y no hago lo que hacen otras que es meter mierda, explicó Víctor Sandoval. Visiblemente enfadado a sus compañeros se emplató. Fíjate. Pero escúchame, bueno, pero... A partir de que nos vayamos y no haya programa, a partir de las ocho, entonces podrán, podremos entrar. Ah. Bueno, yo me he vestido de matajar y no por nada, sino porque hoy hace 107 años. Pero las exclusivas... Que a esta señora la fusilaron injustamente. Porque ella dijo, ella, yo soy ramera, pero no una traidora. Yo no tengo culpa. No, es que por eso, yo digo para mi aspecto, que normalmente no voy así. Dice siempre que es culpa mía. No, no se preocupe, será culpa de... Arr. El colaborador de, ni que fuéramos, quiso expresar su indignación ante lo sucedido. Como sea lo que me dedico y a lo que vengo, que es simplemente hacer humor y descubrir lo que ha pasado aquí, insistió el ex de Nacho Polo, que desvelaría entonces el trato que recibió por parte de los compañeros de la cadena de enfrente. Pero, en fin, que... No puedo decir más porque... Mira, es que... Mira, es que no puedo decir más porque... Si hablo, sube el pan, sube el precio y me quedo en el paro. Así que más vale que tienes para adelante porque no aguanto las injusticias. Una vez vale, dos también, pero en una línea sin sentido voy caminando hacia el final. Al parecer, cuando el equipo de Ana Rosa vio llegar a Ni que fuéramos, corrieron hacia el interior del local. Venimos de buenas y nos quedamos de segundones. Ha llegado la de tardear y cuando ha visto que nosotros entrábamos se ha quedado mosca. Ha empezado a hablar por teléfono y cuando hemos salido hemos hecho la conexión, explicaba Víctor Sandoval. Que había entrado en cólera. Nos hemos esperado como buenos compañeros y cuando hemos dicho que íbamos a entrar, nos han dicho que no porque tienen ellos la exclusiva, sentenció el tertuliano. Entonces, comenzaron a atar cabos desde Plató y asumieron que la buena relación entre Telecinco y Scassi, que a su vez es íntimo amigo del dueño del restaurante, podría haber sido el motivo de este boicot a la competencia. Compañeros nosotros sí, ellos no. Lo que ha pasado, ha pasado. Para nada hemos sido malos compañeros, insistía Sandoval muy alterado. Estoy indignado. Venimos de buenas, nos esperamos, nos quedamos de segundones, para que veas. Me siento como un gilipollas, continuaba explicando Víctor Sandoval al resto de ni que fuéramos. De verdad, que no sé las curvas del camino ni dónde puede terminar. Bueno, en el periodismo... Hay alimañas muy dañinas que intentarán hacerte mal. Hemos estado en el lugar de los hechos y eso ya es un éxito. Para evitar el que dirán. Sí, pero lo que pasa es que hay que ser buen compañero y hay que tener respeto. Bueno, pero siempre la alternativa es mucho más... No aguanto las injusticias. Hay que ser buen compañero y tener respeto. Terminó señalando el colaborador antes de finalizar la fallida conexión. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!